Chicos, ¿soy yo o me veo grande? Con este buzo y esta calza, ahora voy a ver cómo se me ve con aritos El pelo sí, me lo corté Pero no importa, no importa Necesitaba un corte en mi pelo Así que bueno, me voy a poner dos argollitas Vamos a ver Porque hoy vamos a ir a conocer la casa nueva de mi primo Martín Ah, eso, ah y hola Van a decir, él va a subir un room tour Pero les di una cosa, su canal ya no es más ese Tiene los videos todos, pero nos olvidamos las cuentas Y tiene otro que subió los mismos videos para que lo encuentren No, y lo buscan así, Martín Rossi Y buscan, buscan hasta que encuentren uno que dice Echar una foto conmigo hace un montón Y bueno, tienen los mismos videos de antes Y tiene cero suscriptores O una, porque es nueva Así que bueno, tienen que ir a hacer cuenta Y bueno, ahora me voy a arreglar el pelo y grabo Chicos, ya este es otro día nuevo Acabo de salir a bañar, por eso se me va a decir Ay, no pueden ver nada de mi pieza Bueno, acá no me voy a poner Porque voy a hacer un room tour Porque ya he cambiado demasiado mi pieza Así que ya voy a hacerlo Hola, yo cambié que hice un video con Mónica Bueno Estoy así, estoy así nomás Porque más allá nos vamos Ahí va Más allá nos vamos a las tranqueras con mis compañeros A las dos Pero a la una tengo que llegar a mi hermano Y de ahí llegar a la tranquera Van a ser las dos No creo que es grave Porque no creo que me dejen Pero eso Y bueno Es hermosa la casa del Martín Ya tienen que Ya van a ver el video que va a subir Va a ser un montón de videos Va a ser 24 horas En toda la parte Porque es enorme la casa Tiene un montón de cosas para hacer Vamos a ser 24 horas en tal lugar En tal lugar Porque tiene una plaza 24 horas en la placita Adentro del barrio privado Así que vamos a hacer todo Así que bueno Vamos a seguir ahora Estamos en el En el auto En el auto Siendo ¿Cómo se llama? Ah, la tranquera Bueno chicos Ya estamos en la tranquera No podemos usar teléfono Pero bueno Estamos en el baño Chicos ¿Qué? No se podía aparecer Parar Bueno Bueno Sí, pero esas chicas Esas de atrás Las del B van a ser Pero las del B atrás Bueno Ya hicimos juegos Ya hicimos juegos Ya hicimos juegos Que teníamos que contar Oli Teníamos que hacer una máscara de animal Y teníamos que salir a bailar Y toda esa jugada Y ahora estamos comiendo A respetar Y teníamos que contar una canción Una coreografía Y ahora estamos Hola No se puede traer Pero la coneja de mierda Lo trajo No se puede traer 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 Bueno, está todo Están todos acá Así que Eso Ah, ahora vamos a hacer Ah, yo no me gusta Ah, bueno Entonces no te voy Uy, tiene la bocha Mierda Bueno, ahora estamos comiendo Así que No, no Tipo, cuando no grabas nada Bueno, chicos Quería subir un video Querías mostrarles Pero no grabé nada Bueno, después de eso Hicimos un juego Que eran de a cuatro Perdón Cuando papá me vino A traerme esto Uy, que rico Bueno, era un juego No se, era mucho rico Porque estamos con esto Y de Va, todo bien Y yo estaba con cuatro Tres chicas Y así Una tenía que tener Ata de las manos Una ata de los pies Una ciega Y una tapa de la boca Fue re divertido Y re difícil Hubieran visto a los ciegos Sigan caminando Pero ya están Por allá Mira Estaba muy divertido Pero después jugábamos Jugábamos Y bueno Me fui Y me fui A hockey Fue bueno Bye Bye